Hola, hoy vamos a cocinar unas costillas asadas a la miel. La receta que os voy a dar es una receta muy fácil y práctica. Las costillas quedan súper jugosas y riquísimas. La carne se desprende del hueso porque están súper tiernas. Y para hacer esta receta para dos o tres personas vais a necesitar costillar de cerdo limpio partido en dos o tres trozos, unos 900 gramos, una o dos patatas, una cabeza de ajos secos, agua, miel, sal gorda, tomillo, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que haremos será encender el horno a 200 grados de temperatura y que vaya calentando. Ya teniendo los costillares limpios de grasa, los rociamos con unas gotitas de aceite. Frotaremos bien todas las costillas para poder añadir las especies que más nos gusten y que queden impregnadas. Yo en este caso le he puesto tomillo, pero vosotros podéis añadir las especias que más os gusten porque admite desde las hierbas aromáticas a romero a incluso curry. Una vez tenemos ya especiadas, pues lo sazonamos con sal gorda y con pimienta negra a nuestro gusto. Frotamos bien y ahora en nuestro recipiente que va a ir al horno, yo en mi caso es una cazuela de barro, le ponemos un hilito de aceite y con un papel de cocina lo extendemos. Ahora ponemos los trozos de costillar en la cazuela de horno y aunque en mi caso es un poco pequeña, no quería renunciar a ella ya que el resultado de este asado de costillar en su interior es espectacular, así que os la recomiendo si lo tenéis. Si no, podéis ponerla en otra fuente apta para horno. Ponemos las patatas cortadas en trozos grandes tal y como veis, así como los ajos sin pelar y partidos por la mitad, que los iremos acoplando y distribuyendo por toda la cazuela. Ahora ponemos a calentar el agua para poder disolver bien las cucharadas de miel. Ya que está tibia, esto nos facilitará que se diluya muy bien la miel. Todo esto lo regamos con este vaso con miel. Espolvoreamos con una pizca de sal gorda por toda la cazuela e introducimos en el horno precalentado 200 grados calor arriba y abajo durante 30 minutos. Pasados estos primeros 30 minutos, los sacamos del horno y les damos la vuelta. Para darle la vuelta, lo introducimos de nuevo en el horno 20 minutos más a 200 grados. Pasados estos 20 minutos, los volvemos a sacar y les volvemos a dar la vuelta. En mi caso, nos volví a introducir otros 20 minutos más en el horno. Pero como cada horno es un mundo, tendréis que vigilarlo y cuando esté dorado por encima es cuando se ha caramelizado todo y está listo para servir. Ha necesitado 70 minutos. Y ahora sólo nos queda disfrutar de este costillar bien bien caliente, sirviéndolo en una fuente acompañado de las patatas y los regalemos también un poquito de salsa que nos haya quedado en la cazuela. Ya tenemos listas y a disfrutar de estas tiernas, jugosas y riquísimas costillas. Os invito a probar esta receta. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. ¡Bon Profit!